Hola, mi nombre es Marielena, tengo 15 años y les voy a contar lo que a mí me llega. Bueno, a mí me llega de que los presidentes prometan cosas para su candidatura, después no las cumplen. Una de ellas puede ser lo que prometen de mejorar el estudio, la educación acá en el Perú, pero después que salgan de su gobierno, que han sido 5 años, no vemos ningún avance de que es el estudio. Que los presidentes no cumplan con sus promesas, eso a mí me llega. Y no te olvides que puede haber más me llega en nuestra sección de nuestra página web. Y si tú tienes algo que te llega, no dudes en escribirnos a nuestro correo napa.com.p que nosotros haremos micro y cámara en mano a tu cole, a tu barrio, donde estés, para que nos cuentes qué cosas es lo que te llega. ¡Gracias!